Que país alado e increíble Va preso entre un olor a tostadas Y a raíz de violeta con naranjas Va preso entre un olor a tortillas Y a raíz de violeta con naranjas Con naranjas Con naranjas Que país alado e increíble Del color de los charcos y los lechos De país alado e increíble Del color de los charcos y los lechos País azul para pintar de amor los suelos País azul para pintar de amor los suelos Que cataratarrará la que me arde por dentro Que cataratarrará así Ay, y qué catarata rara la que me arde, volveré Y me devolviste un libro con una canción País, que va preso, País Azul, que va preso, País Azul Para pintar de amor, País Azul